El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Mis enemigos volvieron atrás, y cayeron. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque has mantenido mi derecho. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio al pobre. Refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque Él demanda la sangre. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Ten misericordia de mí, oh Señor. Mira mi aflicción. Padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo tus alabanzas. En las puertas de la hija de Sion. Y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. El Señor ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor. No se fortalezca el impío. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon o temor en sus corazones. Pon, Señor, temor en sus corazones. Conozcan que no son sino hombres. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? ¿Y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Y a todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. Dios. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios. Alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo de la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el corazón del inico y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su diestra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Para juzgar al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús. El Cristo sea con cada uno. Gracias a Dios y a su bendita misericordia. Que estamos aquí para seguirte hablando de su santa palabra. Ayer estuvimos hablando de que vamos a seguir trabajando con el asunto del dominio propio. El espíritu del dominio propio. Estábamos leyendo romanos. Capítulo 7 y 8 Ayer el Señor me enseñó que te enseñaron las cosas claramente de ahí. Vamos a regresar, aunque te había leído Corintios, vamos a regresar a Romanos 7 y 8 para mirar lo que el Señor quiere que conozcas. Para que te quede bien claro que el Señor Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte dando por hecho entonces que como hijo de Dios ya no perteneces al pecado. En otras palabras, no tienes que pecar. Todo aquel que peque, peca por su propio deseo. No porque realmente sea esclavo o no pueda vivir sin pecado. Una de las cosas que te había hablado los días pasados es acerca de la ley en la mente. Estamos trabajando el dominio propio junto con la mente, los pensamientos para que todo lo que en tu mente hay sea santo, puro, de buen nombre. O sea, todo lo verdadero esté allí. Entonces, en el versículo 23 de Romanos 7 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. En tu mente existe una ley. En los días antiguos, en la forma de días pasados, te hablé de esta ley donde Dios dijo que pondría en tu mente sus leyes. Esas leyes que él puso, la ley del Señor en tu mente, esa es la ley verdadera. Por eso, estando en Dios, es más difícil vivir una vida en pecado que vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad es realmente fácil. Vivir una vida en pecado es difícil, estando en Dios. Porque Dios nos dio su ley en nuestra mente. Y la ley de la mente se revela contra la ley del espíritu, contra la ley de la carne, que se quiere a, dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora pues, ninguna condenación hay en el capítulo 8, versículo 1, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, tú puedes ver ahí la ley de la mente en el capítulo 7 de Romanos, versículo 23, menciona la ley de la mente. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, enseña, no, perdón, versículo 2, enseña la ley del espíritu de vida. Entonces, estas dos leyes son las que Dios nos ha dado, las cuales a nosotros nos libran de el pecado y nos hacen inmunes al mismo pecado. ¿Habías escuchado, pueblo, la palabra inmune al pecado? Bueno, si no la habías escuchado, ahora la escuchas. Dios nos hizo a nosotros inmunes al pecado. Y fíjate, ahora pues, versículo 1 de capítulo 8, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Hoy en día, muchos dicen que están en Cristo y que para ellos no hay ninguna condenación porque están en Cristo. Pero mientras, al mismo tiempo, se confiesa que se está en Cristo, también se peca. Quiero dejar saber, como te lo he dicho antes, que si tú practicas pecado, tú no estás en Cristo. En Cristo hay santidad. En Cristo es perfección. En Cristo es verdad. En Cristo es todo el fruto del Espíritu. Pero si tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto con tus acciones, mostrando a través de tus acciones tu muerte, realmente no estás en Cristo. Fíjate, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la inmunidad que te estoy hablando al pecado. Cuando tú habitas en la ley del Espíritu, el pecado no tiene poder sobre ti. Versículo 3 de capítulo 8 El hombre de Dios o el hombre en general no puede poner por obra los mandamientos, no puede vivir en santidad mientras éste no crucifique su carne. Hoy en día, pueblo, tú has estado buscando vivir una vida para Dios sin crucificar la carne. ¿Y qué te ha llevado a toda esta paganería que hoy existe en el Evangelio o en la práctica del mismo Evangelio moderno? Porque los hombres no han crucificado su carne. ¿Sí? No se puede. La ley que Dios dio a los israelitas no la pudieron poner por obra porque ellos la querían poner por obra en la carne y en la carne obedecían lo que Dios les decía pero no en el Espíritu. En otras palabras, lo hacían en sus propias fuerzas y por esa razón constantemente estaban ofreciendo sacrificios por sí mismos todos los tiempos, cada vez que pecaran. Los días. ¿Nos entendemos? Entonces, ahora es necesario morir para que vivas por el Espíritu y por el Espíritu pongas por obra la ley. Si ves, la ley no fue quitada. La práctica de la ley es la que cambió. En los días antiguos se obedecía la ley en la carne. Después de Cristo para acá, la ley se obedece en el Espíritu porque la carne no puede obedecer a la ley porque los deseos de la carne dice en el versículo 4 porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Te digo esto porque la razón por la cual hoy se vive tanto iniquidad es porque el hombre está confundido en los pensamientos de su mente porque el hombre tiene bien plantado en su mente que tiene que quebrantar los mandamientos de Dios que tiene que pecar mientras esté en esta tierra. no es así pueblo dice para que para que la justicia de Dios para que la justicia de la ley cual ley está hablando la misma ley que todos conocemos la antigua para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros en quien se cumple la ley en los que andan en la carne o en los que andan en el Espíritu los que andan en el Espíritu cuando tú andas en el Espíritu tú te haces inmune a el pecado porque el pecado únicamente está en la carne así que todo aquel que habite y camine en la carne en la forma de mundanidad tras los deseos de la misma la carne no busca la justicia de Dios el Espíritu de Dios en ti ese si busca la justicia de Dios todo depende pueblo de cual tú alimentes más si tú quieres alimentar la carne dale yo te aconsejo alimentar al Espíritu para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne ¿qué hacen? una cosa ¿qué hacen los que son de la carne? piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu si tú te fijas tus pensamientos definen si tú eres carnal o espiritual si si tus pensamientos son una mezcla de espiritualidad y carnalidad es una clara señal de que eres tibio no estás sirviendo a Dios espiritual es el que únicamente tiene los pensamientos espirituales no tiene ningún pensamiento carnal si lo miras o sea se muestra con tu acción lo que tú eres porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu ahora que esto te quede bien claro esto no está hablando de poner versículos en el Facebook o en las redes sociales no está hablando de andar recitando versículos porque está hablando de pensar pero tú vas a decir bueno si yo los pongo lo estoy pensando no en estos días únicamente se ponen versículos en las redes sociales simplemente porque te los topas ah este está bueno pum ahora ahí va pero no se pone en realidad porque estés pensando en el Señor todo el día y toda la noche porque mientras estás haciendo tu vida cotidiana estás pensando en otras cosas estás pensando en iniquidad maldades malos pensamientos entonces eso te lleva a que realmente te revela que no estás caminando por el Espíritu sino conforme la carne si porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz dice por cuanto los designios de la carne son una amistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden ahí está esa es la realidad del asunto así es como están las cosas aquí lo que Dios está buscando realmente es que aprendas a vivir por el Espíritu y como sabemos tus pensamientos pueblo porque Dios escudriña los pensamientos y disierne las intenciones del corazón entonces tú tienes que asegurarte que tus pensamientos son santos y agradables a los ojos de Dios ya te hablé de que tú tienes el dominio propio para asegurarte que los pensamientos sean santos está en tus manos pueblo el como se llama el ocuparte en las cosas del Espíritu o ocuparte en las cosas de la carne y solamente en tus manos lo que tú hagas si tú te ocupas en las cosas de la carne o te ocupas en las cosas del Espíritu eso va a determinar a dónde vas a llegar porque este asunto del ocuparse de la carne o del Espíritu es un asunto que tú decides no es un asunto que simplemente pasa ups como que me he estado ocupando más de las cosas del Espíritu no tú lo provocas pueblo porque a ti te fue dado el libre veldrío el bien y el mal fue puesto enfrente de ti la vida y la muerte fue puesta enfrente de ti la bendición y la maldición fueron puestos enfrente de ti y Dios aún te dijo escoge la vida ¿por qué? esto tiene que ver mucho con la forma de pensar porque como el hombre piensa así es lo que tú piensas es lo que tú eres no me refiero a lo que piensas sino lo que en tu diario vivir está pasando lo que por tu mente pasa las cosas cada pensamiento que pasa por tu mente cada pensamiento que tú te detienes a contemplar la ley de la mente te libra de la ley de la carne la ley del Espíritu te libra de la ley del pecado y de la muerte por lo tanto Dios te ha dado a ti esas leyes en tu mente y en tu corazón y lo mismo te ha dado su Santo Espíritu para que tú tengas con qué poder vivir para que tú tengas el material requerido para vivir una vida para el Señor para hacerlo recto si nos entendemos la estás mirando pueblo es lo que yo está buscando está en tus manos el hacerlo bueno o el hacerlo malo a través de las prédicas te voy a dejar sin ni una sola excusa sin nada algo va a pasar una lo que prefiero que pase que caigas de rodillas arrepentido enfrente del Señor o que te pongas airado con todo y empieces a dar cosas contra el aguijón lastimándote a ti mismo yo te aconsejo la primera porque la vida pecaminosa que se está viviendo es demasiado mala la maldad de los hombres ha llegado a la presencia de Dios pero en su bendito amor y misericordia me ha mandado para que te deje saber que Él te ama y que no está buscando tu perdición que no está buscando condenarte o mandarte al infierno porque si fuera así ya hubiera cortado tus días ya te hubiera destruido pero en su bendito amor y misericordia y debido a que las misericordias de Dios son nuevas cada día por eso me tiene aquí predicándote la palabra para que te conviertas para que te apartes de tus malos caminos y te conviertas a Dios si no entendemos lo estás mirando que te quede bien claro que la forma de pensar las cosas que tú vas pensando durante tu día determinan lo que tú eres tienes que aprender a tener un dominio propio absoluto y sobre todo los pensamientos que tu mente no ande vagando que tú controles lo que piensa tu mente que tú hagas e instruyas a tu mente a pensar en todo lo santo en todo lo puro en todo lo recto todo lo verdadero todo lo de buen nombre solamente quería mencionarte que te quede bien claro la ley de la mente la ley del espíritu las cuales te han librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de pecado semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne el pecado habita en la carne todo aquel que habite en la carne va a pecar porque nadie puede resistir el pecado en su propia cuenta la única forma de resistir al pecado o de vivir una vida sin pecado es vivir en el espíritu porque todo aquel que viva en la carne pecará y eso no hay duda porque Dios condenó al pecado en la carne ahora una vez el pecado condenado en la carne Dios la pegó a la carne en la cruz del calvario una vez pegado en la cruz del calvario entonces serías para siempre libre de el pecado solo queda una sola cosa quieres colgar crucificar tu carne crucificar al viejo hombre no me digas que si ni no solamente haz lo que tengas que hacer porque el cristianismo está muy basado en si si quiero si quiero amén aleluya vamos a crucificar a ese viejo hombre salen de la congregación y empiezan a darle el pecado y se les olvida la crucifixión Dios no quiere palabras Dios quiere hechos que se muestre con tus acciones que realmente lo amas que realmente quieres vivir una vida sin pecado en esta tierra yo sé hay mucho pecado en el pueblo de Dios Dios también lo sabe pero la razón por la cual hay demasiado pecado en ti pueblo es porque habitas en la carne no en el espíritu porque la mayoría de ustedes todavía no saben ni siquiera lo que es habitar en el espíritu piensan que ser espiritual es desayunar orar y leer la biblia ser espiritual es vivir una vida guiado por el espíritu cien por ciento veinticuatro horas siete días a la semana ser espiritual es no hacer nada por tu propia cuenta que toda y cada una de las cosas que haces las que piensas las intenciones en tu corazón son gobernadas por el espíritu santo de Dios nada haces y nada sientes en tu propia fuerza sino que todo es hecho por él y en él eso es ser espiritual si cada palabra que sale de tus labios es pesada por el espíritu cada pensamiento es aprobado por el espíritu cada intención cada cosa eso es ser espiritual ser espiritual es ser es vivir una vida por el espíritu santo de Dios no como hoy en día lo tienen por espiritual la lectura de la biblia la los ayunos y las oraciones y las asistencias en la iglesia o dar los diezmos esos son eso no te hace espiritual esos son los resultados de la espiritualidad si no entendemos ser espiritual es una cosa y hacer cosas para que muestren tu espiritualidad eso es carnal porque entonces no eres las estás haciendo simplemente para que los demás digan que tú eres espiritual eso está hecho con la mala intención cual mala intención de que los demás te alaben para que todo mundo hable bien de ti busca que Dios hable bien de ti te queda claro pueblo esas cosas tienen que darte bien claras bien bien claras porque hoy estás caminando en la carne pero por causa de que te gusta tienes que aprender la vivir la vida espiritual la guianza del señor es más ahorita es tan pobre la guianza del señor en la vida de los hombres que muchos ya ni siquiera creen que Dios habla o ya tenemos la palabra si tienes la palabra pero si Dios no abre su palabra no entiendes nada te pasa lo que a leunuco aquel entiendes lo que lees pues como voy a entender si nadie me explica ahora hoy en día los hombres dicen que Dios no habla que tiene su escritura pero al mismo tiempo que leen la escritura no entienden nada de lo que lo está diciendo porque tiene que ser abierta por el Espíritu Santo de Dios para revelarte su santa palabra y únicamente la revela a los íntegros de corazón no se la revela a cualquier perro o marrano se la revela a aquellos que realmente quieren agradar a Dios si porque eso es lo que Dios es el lo dijo el lo hace nos entendemos pueblo te queda claro esa forma de vida que está el señor buscando y sobre todo la libertad así que no estés más vendido al pecado no vivas más una vida vendido al pecado porque eso te lleva a vivir una vida carnal pueblo si quieres entrar al reino de los cielos vas a tener que crucificar tu carne no importa lo que tus predicadores te digan que mientras estés en la carne aquí en la tierra no vas a dejar de pecar si puedes dejar de pecar no solamente puedes dejar de pecar sino que puedes vivir una vida inmune al pecado a ver nosotros somos hijos de Dios verdad y la perfección que Dios nos pidió es igual a la de él de acuerdo a Mateo 5 en los últimos capítulos creo que es 48 Dios pidió perfección como él si Dios es santo y en él no hay ninguna variación si él dijo que hace de nosotros su templo y su morada cuando cuando Dios cuando el templo físico de Dios estaba en la tierra y la gloria de Dios descendió sobre el templo quien santificó a quien el templo santificó la gloria de Dios o la gloria de Dios santificó al templo por supuesto que la gloria de Dios santificó al templo entonces si tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un hombre el Espíritu Santo santifica al hombre y de ahí para adelante cuando los hombres iban al templo y entraban en la gloria de Dios por el caso de Moisés cuando estaba allá arriba en el monte y entró y miró la gloria del Señor y su rostro salió refulgiente brillante por así decirlo es lo mismo que sucede hoy en día de tu interior manan ríos de agua viva todo aquel que se acerca a ti es de una forma u otra alumbrado porque al vivir Dios en ti que va a salir de ti pueblo al vivir Dios en ti va a desear iniquidad va a desear lujuria lascivia mentira adulterio fornicación va a desear ese tipo de cosas ves como Dios te hace un inmune es lo que te hace falta esa comunión con el Padre esa intimidad con el de ser uno con el es lo que te falta es una de las grandes más grandes cosas que Dios te ha dado pero tú por habitar en el pecado no la has podido conseguir has notado y has leído que está escrito que el pecado hace separación entre vosotros y vuestro Dios bueno mientras tú habites en el pecado mientras tú estés pecando constantemente la unidad con el Padre nunca se va a hacer ¿por qué? porque el pecado te mantiene separándote de Dios de Dios de Dios es como si tú quisieras tener una buena relación con tu pareja una perfecta relación pero pasas poniéndole el cuerno y te perdona y luego otra vez le pones el cuerno y luego otra vez te perdona y luego otra vez le es infiel entonces no vas a tener una buena relación así y es lo que hoy en día haces pueblo es lo que practicas quieres tener una buena relación con Dios pero al mismo tiempo quieres tener una buena relación con Dios no te apartas al 100% del pecado sino que sigues pecando todavía y eso y ocasiona que te apartes de Dios ¿a poco no has experimentado que cuando tú te apartas de Dios te sientes vacío te sientes muerto? ¿sí? aprende a controlar tu mente aprende a controlar todo eso fíjate vamos al libro de Corintios te voy a leer un asunto aquí bien rico bien bien rico fíjate porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo ¿no habías leído eso pueblo? ¿qué dice? más nosotros tenemos la mente de Cristo esto es para todo aquel que todavía anda creyendo que hasta con la mente se peca que no puede dejar de pecar con los pensamientos que la guerra de la mente y todo aquí no hay guerra de la mente pueblo aquí es lo que tú crees si tú crees que tú tienes la mente de Cristo se acabó la guerra de la mente porque Cristo no va a tener pensamientos paganos Cristo no va a tener pensamientos de lujuria de adulterio de inmoralidad de robo de malicia de maldad o sí fíjate que tan bueno es Dios así que después de ahora si tú aún no crees a la palabra eso no eso no ha invalida la palabra al contrario los incrédulos no entran al reino en los cielos porque si tú crees y de acuerdo con la palabra sea Dios veraz y todo hombre mentiroso si Dios dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo tenemos la mente de Cristo y punto el que crea la disfruta el que no la crea le es contado como pecado es incrédulo y va camino a destrucción yo te aconsejo que te arrepientas porque si tú no crees si tú no crees que tienes la mente de Cristo eres incrédulo porque Dios dice más nosotros tenemos la mente de Cristo y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso es como el asunto de Hebreos 10 14 léelo que dice más con una sola ofrenda nosotros fuimos hechos perfectos para siempre con un solo sacrificio con la sangre de Jesucristo nosotros fuimos hechos perfectos para siempre y que dice el hombre yo soy la creación imperfecta de un Dios perfecto mi Dios es perfecto pero yo soy imperfecto todo aquel que diga que es cristiano y que confiesa que es imperfecto es incrédulo está confesando con sus propios labios su incredulidad porque la perfección le fue dada por el sacrificio de Jesús en la carne que hizo derramando su sangre y con ese sacrificio que él hizo él me hizo a mí perfecto si y sea otra vez Dios veraz y todo hombre mentiroso el que dice que no es el que dice que es cristiano y dice que no es perfecto muestra con sus propias palabras que es incrédulo porque está yendo en contra de la palabra de Dios y allí es donde se pone peligroso por cuanto no aprobaron a Dios no aprobar a Dios es como decir no no yo no tengo la mente de Cristo no mis pensamientos no 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 son igual al de él no en otro versículo atrás está que nuestra mente no son no es la mente de él pero ya cuando Cristo murió en los días antes de Cristo la mente de Cristo de nosotros no era la igual de él pero cuando él murió él nos dio esa mente hay muchas cosas que después de que Cristo murió nosotros obtenemos día gratis no solamente la salvación sino que nos da salvación su espíritu dominio propio sabiduría entendimiento ciencia los dones diferentes dones nos da todo la mente de Cristo el corazón de Dios la justicia de Dios la santidad de Dios la perfección de Dios la sabiduría de Dios la salud de Dios nos da todo desde que Jesús para acá tenemos a todo lo que es Dios y Dios es nuestro así que tenemos todo por eso digo que es prácticamente imposible para un hombre hijo de Dios pecar es más difícil que un hombre de Dios peque a que un hombre de Dios viva en santidad pero es por la misma incredulidad es por la incredulidad tuya pueblo que con tu incredulidad vas en contra de la palabra y ahí se viene lo peligroso por cuanto tú no apruebas a Dios Dios te puede entregar te entrega a pasiones desordenadas por tu incredulidad y hoy en día los hombres se atreven a hablar en contra de la palabra y estos son cristianos que dicen que son cristianos hablan en contra de versículos bíblicos así que tú cuando escuches más a un hombre que diga no yo no puedo controlar mis pensamientos no yo no yo mi mente no hasta con la mente peco es una clara señal de que este es incrédulo y que ni siquiera lee la palabra de Dios porque si leyera la palabra de Dios sabría que en primera de corintios 2 16 está escrito más nosotros tenemos la mente de Cristo sabría eso es para que te des cuenta pueblo la incredulidad en la cual los hijos de Dios hoy están viviendo son tan incrédulos que ni aún viendo la palabra con sus propios ojos están peor que Tomás porque Tomás cuando miró creyó pero hoy en día ven la palabra escrita en la Biblia y ni aún así creen que generación tan incrédula y perversa gracias Señor por tus misericordias nuevas cada día porque si no ya habría consumido a todo mundo si Tomás dijo oh hasta que no meta mi mano en su costado y mi dedo en su mano entonces creeréis y se le apareció el Señor ahí está mete tu mano no no creyó en él hoy en día lees la palabra de Dios con letras en blanco y negro muchas veces en rojo hay Biblias que tienen las palabras del Señor Jesús en rojo y ni aún así se cree que el Señor tenga misericordia pueblo entonces para qué vas a la iglesia qué clase de circo estás jugando qué clase de juego es este que tú dices que estás creyendo en Dios pero realmente con tus acciones niegas el poder de la palabra de Dios si no entendemos porque ahí está escrito más nosotros tenemos la mente de Cristo allá está escrito en el romanos cuando estaba leyendo gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha librado del poder de la muerte de la ley del pecado y de la muerte y ahora los hombres confiesan que tienen que vivir en pecado a mí Jesús vino a dar libertad y en blanco y negro está escrito que por su sangre por él hemos sido libertados de la ley del pecado y la muerte y los hombres ay es que mientras estemos en la tierra tenemos que pecar ay es que no podemos dejar de pecar y todas esas excusas es que no hay nadie justo es que no hay nadie que sea perfecto es que no hay nadie que alabe a Dios no hay nadie que siga a Dios eso es incredulidad pueblo incredulidad en contra de la misma palabra que está escrita que dice que los que son espirituales agradan a Dios si deja ver si me regreso otra vez a donde estábamos romanos no es para seguirle ahí tantito para que mires en versículo 7 de romanos 8 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden ahora fíjate el versículo 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios que dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios ahora Dios te está diciendo que los que viven según la carne no le agradan y que haces pueblo vivir según la carne por ejemplo lo más claro ahorita viene la fiesta esta que celebran los mundanos la gente del mundo los que no siguen a Dios la navidad curioso no siguen a Dios no quieren nada de Dios pero celebran su nacimiento reto a cualquiera de los cristianos que me busque un mandamiento únicamente uno donde Dios le diga quiero que celebres la fecha de mi nacimiento quiero que celebres mi nacimiento y quiero que lo celebres en una fecha que no fue mi nacimiento ok me buscas eso y luego también me buscas un versículo que diga amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu mente toda tu alma y todas tus fuerzas amarás a tu prójimo como yo te he amado ama a tus enemigos y bendícelos y orad por los que os persiguen y os maldicen si eso es simplemente para que mires que lo que Dios no mandó se hace al pie de la letra pero lo que Dios mandó se le pone excusas ay no no puedo es que me hizo mal es que no debió de hacerme mal no debió de pegarme no debió de robarme no debió de hacerme esas cosas no tiene derecho de tratarme así pero para celebrarle la fiesta pagana que viene les dices no no eso no le agrada a Dios no es cosa de Dios Dios no mandó yo lo voy a celebrar como quiera a mi no me importa no hay pecado en ello Dios no creo que Dios no le guste eso para hacerlo malo te aferras con ganas y te vas para adelante y prosigues y lo haces para hacerlo bueno pones un montón de excusas y trabas engañándote a ti mismo ese es tu problema pueblo que para hacerlo malo te pintas solo pero para hacerlo bueno ay 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 aquí esto ay ya no que es eso no esto de acá un montón de excusas que le pones es lo que he mirado y digo entonces para qué estás pretendiendo que sigues a Dios la neta para qué ahí dice versículo 8 los que viven según la carne no pueden agradar a Dios si tú dices mentiras no agradas a Dios si tú te deleitas en la lujuria o te llenas los ojos con la avaricia y te vas tras las cosas que no aprovechan no agrada a Dios si tú insultas maldices contiendes peleas no agradas a Dios o sea esas son las obras de la carne las borracheras las fiestas paganas la glotonería la ambición el no tener contentamiento todas esas cosas son formas paganas de carne el chisme las contiendas los celos la amor al dinero todas esas cosas son malas todas esas son cosas de la carne todo aquel que practique alguna cosa de la carne Dios no está agradado contigo seas quien seas porque Dios no hace excepción de personas apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros y ovejas en general apartarse del pecado y vivir una vida recta y santa para con Dios santificate mientras hay tiempo porque después vas a huyar como lobo y ya no va a haber misericordia y no entendemos es tiempo de tomar decisiones y esto donde queda tu evangelio una decisión a quien quieres agradar a Dios o a los hombres o a ti mismo tú eres tu más peor enemigo porque el diablo no tiene poder la carne fue crucificada el mundo fue vencido por la fe de Jesús la muerte fue absorbida en victoria no tienes enemigos que te derroten el único enemigo eres tú tú eres tu propio enemigo tú eres el que se desvía a hacer lo malo tú eres el que se va tras los deleites de la carne tú eres el que hace tu propia voluntad y no la de Dios tú eres el peligroso y ahí le andas echando la culpa al diablo y que fue y que vino el diablo ya no tiene poder no lo tiene tú eres el peligroso porque Dios te puso enfrente de ti el bien y el mal y aún que Dios te lo pone y que te instruya a vivir una vida santa tienes el descaro de agarrar lo malo fíjate pueblo vergüenza debería de darte y no solamente eso que no te avergüenzas de lo malo te enorgulleces de lo malo y te enorgulleces de la vida pasada yo he escuchado muchos cristianos que están dando testimonio de su vida pasada y lo dicen así como con un orgullo un garbo yo era esto cuando la Biblia dice de las obras de las cuales ahora os avergonzáis aquellos que dan testimonio deberían de avergonzarse de la forma de cochina de vida que llevaban antes de Cristo pero no lo dicen así como como si fuera la última Coca-Cola así que te queda claro Corintios primera de Corintios 2 16 más nosotros tenemos la mente de Cristo yo creo esa palabra y los resultados que trae a mi vida son asombrosos porque la palabra dice que lo que el hombre piensa eso es y si yo tengo la mente de Cristo que voy a hacer yo como va a ser mi forma de vida pueblo deliciosa si pueblo ahora fíjate en Efesios 4 17 esto pues digo y requiero en el Señor Efesios 4 17 esto pues digo y requiero en el Señor que que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente necesitas traducciones pueblo necesitas traducciones yo no miro que requiera traducción simplemente obediencia porque hasta en español está escrito otra vez Efesios 4 17 esto pues digo y requiero en el Señor que es lo que Dios dice y requiere requerir que significa ¿qué significa requerir? pedir determinada cosa que resulta necesaria comunicar a una persona que debe hacer alguna cosa eso es requerir digo y requiero que Dios requiere este es un mandamiento un requisito por así decirlo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente ¿sí? ¿qué significa vanidad de la mente? que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente eso significa que tú tienes el poder para controlar tus pensamientos que tú no puedes dejar a tu mente y darle rienda suelta a tu mente para que esta vaya y ande pensando lo que se le ocurra si no entendemos vanidad de la mente que anden pensando en puras cosas vanas vanidad es vano todo vanidad es una palabra que encierra todo lo que no da fruto todo lo que no te da fruto todo lo que no te edifica todo lo que no te alimenta ¿qué está diciendo Dios? ya no andes en la vanidad de tu mente en otras palabras que ya no pasen pensamientos vanos por tu mente cualquier tipo de pensamiento que no te edifique que no te nutra en el espíritu si eso es ninguno pueden ser y venir en muchas maneras ¿qué te dicen los predicadores modernos? sueña sueña ten grandes sueños para con Dios con Dios tú puedes cumplir todos tus sueños soñar en grande más yo te digo despierta pueblo deja de soñar los sueños no se hacen realidad son solo sueños tú obtienes la realidad cuando te pones a trabajar los hombres cristianos sueñan ay quisiera ser como Elías ay quisiera ser como David como Moisés y abrí los mares como Abraham como Sansón todo fuerte como Gedeón que se paró a puro sueño se la llevan los cristianos quisiera ser fíjate en los días antiguos se estaba escribiendo la Biblia a través de los años de estos grandes hombres que se levantaron todos ellos hicieron cosas ninguno de ellos andaba soñando en la forma luego agarran que José soñó sí soñó pero todos los sueños que le pasaron él fue y los hizo nos entendemos hoy en día los hombres sueñan ah yo quiero hacer esto es diferente que Dios te dé sueños a tú soñar grandezas esas son vanidades Dios dijo que el hombre tiene que humillarse tiene que entregarle su vida a Dios pero estos te alimentan ahí andan con la mente luego te dicen son hijos del rey y ahí andan todos bien esponjados parecen pavos reales y quieren que los traten como última Coca-Cola y si alguien los mira así medio raros se ponen bravos con él no, no me estás tratando mal yo soy el hijo del rey y te va a caer la maldición del cielo te va a caer fuego del cielo y te va a consumir y luego se atreven a maldecir la gente cuando esto todo viene por la arrogancia que les meten estos predicadores modernos que les hacen sentir como si fueran la última Coca-Cola y cuando los hombres no los tratan como con la última Coca-Cola maldicen con facilidad a su prójimo pero esos iban camino al cielo camino al infierno si no te arrepientes así pues que ya no andes en la vanidad de vuestra mente es lo que Dios requiere que ya no andes en la vanidad de tu mente vanidad tiene muchas cosas todo pensamiento vano grandezas metas logros terrenales todos ellos pleitos contiendas celos envidias malicia maldad lascivias adulterios idolatrías avaricias chismes contiendas todas esas cosas que no te edifican en otras palabras tu mente no tiene que ser igual a como eras antes de convertirte a Cristo tu sabes lo que pensabas antes de Cristo y tu sabes lo que piensas ahora si tu mente antigua y la de hoy es lo mismo estas en problemas amigo necesitas arrepentirte y convertirte a Dios con todo y de todo tu corazón la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús el Cristo sea contigo esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo 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 puedes contactarnos al 512 215 1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino arroba m e punto com también puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioséxodo.org ministerioséxodo quitando los tropiezos de mi pueblo